Aupa Deportivo. Bien, señores. Siento decirles que posponemos la partida. Vamos a ver, señor Villambrosa. Tengo que alegar que ese anillo, que como usted bien sabe, no es suyo, es mío. Ah, ahora entiendo. Tú estabas en el coche accidentado. Sí, y antes con Vanessa. Tenemos los mismos gustos, rapaceño. Ah, sí. No jodad. Un inciso. ¿Cómo se llama tu padre? Serafín, ¿por qué? El padre se lleva nuestro dinero y el hijo la cocaína. Malditos vascos, fillos de... A ver, cuidado. Quiero decir, ¿qué dinero? Lamento contradecirle, pero nosotros no hemos robado a nadie. Ese anillo es mío. ¿A qué juegan? Bien, muchacho. Como habrás visto, este es un lugar de juego. De modo que si quieres el anillo y no tienes mi dinero para comprarlo, nos lo jugaremos. Parece ser que a tu padre le gusta jugar y que además es un tipo de dos cojones. Veamos si tú eres hijo del butanero. ¡Solverde! ¡Solverde! No, 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 no. No, 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 no.